Ahora que ya tenemos a la vista el acuerdo que fue negociado con mentiras y con muchos secretos, finalmente podemos ver que es mucho peor de lo que imaginábamos. En primer lugar, porque no es sólo para que Estados Unidos envíe centroamericanos a Guatemala, sino que puede enviar a cualquier persona de cualquier nacionalidad que Estados Unidos decida. En segundo lugar, es porque el problema más grande es que en un momento se hace referencia a que van a permanecer en Guatemala de manera temporal mientras se procesa la solicitud de Estados Unidos. Van a permanecer en Guatemala de manera permanente cualquier cantidad de personas que podamos imaginar. Porque recordemos que estamos tratando con Donald Trump, la persona menos confiable del planeta, solo a niveles comparables con Jimmy Morales o Jair Bolsonaro o Duterte, y que así como pueden enviar a 1.000 o 2.000 personas, perfectamente van a poder enviar a 100.000 o 200.000 personas. Y el último punto es que Estados Unidos nos está obligando a recibir a todas estas personas gracias al gobierno de Jimmy Morales y el que queda en Jair sin darnos nada a cambio, ni un centavo. No está comprometida en ese acuerdo ninguna cooperación de Estados Unidos. Y esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué Jimmy Morales y Degenhardt podrían firmar un acuerdo tan preferencial para Guatemala? Si no podemos ni siquiera dar condiciones de vida digna a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, ¿por qué habríamos de recibir a otras 250.000 personas cuando no vamos a poder darles dignidad o decencia en el trato que les vamos a dar? A mí me parece que solo hay dos respuestas. En primer lugar, porque Jimmy Morales y Degenhardt, que están absolutamente comprometidos con el crimen organizado y la impunidad, y que incluso fueron a comer gay metronólogo con Mario Estrada en presencia de agentes y gobiernos de la DEA, están desesperados por buscar su impunidad también con Estados Unidos. Por eso quieren ser no solo su alfombra, sino la llave a convertirnos en una cárcel. Y en segundo lugar, porque desde hace nueve meses, ellos y sus aliados del CACIF están buscando excusas para dar un golpe de Estado contra la Corte de Constitucionalidad, que está siendo su único freno en este proceso de convertirnos en un tercer país seguro. Aunque hay que recordar que todo ese proceso tiene que pasar con el Congreso, y el Congreso es donde se puede frenar este proceso de adherirnos como una cárcel colonial a Estados Unidos. Hay que estar muy atentos sobre este acuerdo para que no se convierta en realidad y que además nos sirva de excusa para acabar con la democracia. No es cierto que no tengamos ninguna alternativa. Perfectamente podemos presionar o discutir en el banco de Guatemala para que el Quetzal se evalúe y el sector exportador y los trabajadores de estas empresas que exportan sean mucho más competitivos y que los migrantes que mandan remesas envíen dólares que valgan más en Guatemala. Así podríamos mitigar estas amenazas de Donald Trump. Y también esta tercera amenaza de prohibirnos la entrada a todos los migrantes, es una amenaza contra siete países de mayoría musulmana que ya fue cancelada por las cortes en Estados Unidos. Me parece que es un momento para unirnos como sociedad y no para dividirnos más, como lo están haciendo Chico Morales de Minerat y el Casino. Soy Martín Rodríguez, director de Anomar. Ep Stop Enrique La Emporía Gracias.